Hola, soy Omer Pardillo Sid, soy curador de esta exhibición Celia Cruz Forever. También tuve el gran honor de trabajar con Celia Cruz muchos años. Yo marco mi trabajo profesional con Celia desde la edad de 17 años hasta el día que falleció. Tuve ese gran gusto de poder viajar con ella el mundo entero y ver el éxito que tenía Celia. La exhibición Celia Forever es una idea que se hizo para celebrar el 20 aniversario de ya el fallecimiento de Celia. Seguirla recordando, aquí nos encontramos en lo que es la réplica de lo que ofrece un camerino de Celia. Donde están todos sus objetos personales, de las joyas, de zapatos, van a ver sus pelucas, sus trajes. Celia como en muchas de las cosas que hizo a través de su carrera fue primera en muchas cosas. Defendiendo el valor de la mujer en tiempos que no se hacía. Algo que para mí fue muy importante y obviamente para Celia fue cuando ella hizo el dueto con Pavarotti de Guantanamera. Nunca pensó que ellos dos iban a estar en un escenario. Y para mí fue un momento muy importante porque fui el gestor de todo eso. Así que para su carrera y para la mía es uno de los momentos más importantes. El año que viene celebramos el centenario de Celia. Vamos a hacer varias celebraciones alrededor del mundo. Si seguir recordándola es lo más importante que puede ser. Oír su música, que grabó una música que es de todos los tiempos. Y Celia Cruz vive para siempre.